Bueno, pues tenemos un gran compromiso, ¿verdad? Tenemos un gran compromiso con toda la administración y sobre todo con la ciudadanía porque queremos que la cultura y el deporte lleguen a todos los rincones de nuestra ciudad. La idea es llevar la cultura a cada uno de los rincones de nuestra ciudad. La queremos hacer no solo intramuros, no solo en nuestros edificios culturales, sino también en las plazas de la ciudad, llevarla a la gente que por algún motivo no puede venir a estos lugares, pues llevárselas a sus lugares, ¿verdad? A las plazas y a todos los lugares donde la gente puede reunirse de manera segura y podemos ahí tener un evento familiar, cultural y deportivo. Allá hay programas que están en función, programas muy buenos, ¿verdad? Que va a haber que darles seguimiento, ¿verdad? Seguimiento porque, pues bueno, el seguimiento es importante. Hay que implementar nuevos, pero los que están hay que seguirles dando seguimiento, valga la redundancia, porque son programas buenos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos un área de gobierno digital, en la cual, bueno, pues nos estaremos enfocando a todo lo que son los medios digitales, sistemas de información, aprovechar todo el tipo de herramientas, ¿verdad? Que se nos brindan y que, bueno, incluso ya en otras ciudades, ¿verdad? Se manejan ya de manera ordinaria. Entonces, la intención es hacer este tipo de implementaciones de sistemas, de programas, de aplicaciones, para eficientizar también mucho más la cercanía y las respuestas hacia los ciudadanos en algunas de sus demandas. En este caso, bueno, pues podemos empezar con algunas aplicaciones sencillas en cuestión de bacheo, de alumbrado, esa es la intención en un inicio, pero bueno, obviamente se irán ampliando el tipo de servicios hasta llegar a servicios que sean ya de una ventanilla única en este caso. Gracias.